Bien, buenos días a todos. Comenzamos este segundo día del fin de semana de la escuela con el segundo de los términos que ayer decíamos que van a formar parte de este fin de semana. Reutilizar, decíamos, deshablamos ayer, resignificar, entender de una forma diferente lo que es un objeto útil o la basura, bien, y decíamos que el segundo tenía que ver con reconsiderar. Y utilizábamos una serie de verbos que eran los siguientes, cavilar, atender, fijarse, juzgar, calcular, respetar, o dicho popularmente, pensar una cosa dos veces antes de decirla o incluso tres antes de criticarla, bien. Y es por eso por lo que queríamos hacer un ejercicio de actitud de reconsiderar las cosas. Y como demandáis siempre hablar de cuestiones de actualidad, pensábamos que merecía la pena poder abordar el que seguramente a día de hoy es el tema de actualidad por excelencia, que es la cuestión de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es más que Trump, pero es verdad que ahora Estados Unidos tiene bastante que ver con Trump. Se puede hablar de Trump sin hablar de Trump, hablando de Trump o hablando del antes de Trump también. Por eso, con motivo de lo que vamos a hablar, quería leer primero una introducción del ponente, pero también de la temática. Y digo lo siguiente, cuando se cumple el centenario de la revolución soviética, aquella que iba a crear el paraíso del proletariado y del nuevo hombre, lo que estamos teniendo es justo lo contrario, una contrarrevolución a cargo de un multimillonario que no quiere dejar rastro no ya del comunismo, sino también de cuanto huele a izquierda, sea el socialismo, sea la socialdemocracia, y pues os a barrer de la democracia liberal. Un cambio no de siglo, sino de edad. Puede incluso que de era. Pero vayamos por partes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sus vencedores, Estados Unidos y la URSS, se repartieron el mundo bajo un equilibrio del terror. En una guerra nuclear no habrá vencedor, solo vencidos. Y los primeros ordenaron su esfera de influencia, el llamado mundo occidental, bajo cuatro principios. Así comenzaba un excelente artículo, toda una tercera de la ABC, de José María Carrascal, hace apenas un mes, sobre el panorama actual, no solo estadounidense, sino global. Lo interesante de este artículo es que, sin dejar de hablar del actual presidente de los Estados Unidos y sus peculiares formas, el autor muestra una inusual habilidad para, en lugar de abordar el asunto, aportar a Gallola, ofrecer perspectiva histórica y así analizar mejor el asunto de Marras. Posiblemente sea este uno de los elementos que mejor definen a nuestro invitado de esta mañana, el de la perspectiva que aporta una trayectoria vital y profesional de sobresaliente calidad. Y él es José María Carrascal. Nacido en 1930 en El Bellón, provincia de Madrid, su familia se traslada a Barcelona en 1947, donde comienza sus estudios de filosofía y náutica, terminando solamente los primeros. No sé qué pasó después con la náutica. Sus viajes, perdón, que le proporcionaron una experiencia peculiar. Los viajes de práctica que realizan el vapor Vizcaya, pasando por diferentes ciudades y puertos. En 1957, fija su residencia en Berlín, antes del levantamiento del Muro, apunte que me parece importante destacar, donde realiza labores de traducción y da clases de español para comenzar al año siguiente, 1958, a trabajar como corresponsal en Alemania de los diarios Pueblo y Diario de Barcelona. Ocho años más tarde, en 1966, se traslada a Nueva York, antes del asesinato de Luther King, después del asesinato de Kennedy y en plena lucha por los derechos civiles, donde ejerce como corresponsal de Pueblo durante los siguientes diez años, consiguiendo la diplomatura de periodismo por la escuela oficial en ese impas, en el año 1969, año de la llegada del hombre a la luna y de la encamada de John Lennon y Yoko Ono. Continúa en Nueva York como corresponsal del diario ABC, de Radio Televisión Española y de la cadena de Radio Antena 3 durante dos décadas. En el año 89, año de la caída del muro, regresa de Estados Unidos y se establece de nuevo en España, donde primero presenta Noticias a las 8, en Antena 3 Televisión, para pasar a dirigir un año más tarde las Noticias de la Noche hasta 1997. En 1996, durante unos meses, presenta también el programa Todos somos humanos con Javier Sardá. Autor de al menos 14 libros, escritos entre el año 71 y 2016, de temática habitualmente política, nacional e internacional, es columnista en activo, hoy en el diario ABC, y ha sido reconocido con diferentes premios, tales como el Nadal, el Mariano de Cavia o el Ciudad de Barcelona, entre otros. Un último detalle de su biografía es destacable. El 24 de junio de 2014, plantó y apadrinó un árbol con su nombre en el Parque de la Comunicación, en Boiro, a Coruña, el único parque de España creado por periodistas, invitado por el Club Expo Press de Periodistas de Galicia. Y como veis, ya desde el principio, además de todo este currículum, don José María Carrascal es un caballero. Y por tanto, es para nosotros no solamente un placer, sino un honor que nos acompañe esta mañana. José María, gracias. Antes de nada, gracias por haber llenado esta ola con un día tan hermoso como ahí fuera. La verdad es que no lo esperaba. Un par de puntualizaciones que personalmente necesito. Ahí circula por internet, no sé dónde ha sacado, que yo he sido corresponsal de Televisión Española. Yo no he sido corresponsal. Está en las redes. Yo como no tengo Facebook, no tengo ni siquiera ninguna red social, no tengo ni móvil siquiera. Pero, pues, he intentado que se borre, pero no hay forma. No he sido. Yo llegué a Televisión habiendo sido únicamente periodista de pluma, de escribir. Y hice también algo de radio, con Antena 3 Radio, que fue lo que me dio acceso a la televisión, Antena 3 Televisión. La segunda, que en efecto, hice las dos carreras, la de filosofía y la de náutica, y acabé primero por ser más corta la de náutica. O sea, la que acabé fue la de náutica. Y entonces me puse a hacer las prácticas de navegación, hice las prácticas de navegación, y fue la que dejé primero, porque... Y aquí sí que empalmo con lo que vamos a hablar, porque espero que habléis vosotros también en este día. Y ya empiezo con lo que me ha traído aquí, que, sinceramente, y no es por falso... De esa frase, falso... Arrogancia, falsa arrogancia, lo que fuera. Yo no sé por qué me han llamado a mí, porque si hay un hombre que no puede hablar de liderazgo, soy yo. Siempre lo he rehuido. Lo he rehuido, y una de las causas, porque dejé la carrera de náutica con ya todo machiando cuerpo, porque me di cuenta que no tengo dotes de mando. No tengo dotes, y además que no me gusta. Y no me gusta, pues, porque... Por muchas razones, algunas egoístas, y una... Y la principal es que mandar es mucho más difícil que obedecer. Pero, sin embargo, no es esto. Tampoco incluso en mi profesión he rehuido los cargos de mando, de liderazgo. A mí es lógico que a lo largo de más de 40 años escribiendo casi 50 en periódicos, se me ha ofrecido dirigir medios de información. Siempre lo he rehusado. Siempre lo he rehusado porque el jefe, el líder, tiene que estar por encima de los que trabajan. Y a mí lo que me gusta es el periodismo. Es decir, yo sabía que si un día fuera director de un periódico, de una estación de radio, no iba a poder escribir, no iba a tener tiempo para escribir. A mí lo que me gusta es escribir. Es decir, de ahí repito que no sé si lo que voy a hablar aquí que no tenía previsto, no tengo previsto hablar de Trump ni de la crisis económica, ni nada de eso. Yo, cuando me hablaron, dije, yo tengo que hablar de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Me he tenido que, me gusta hacer las cosas bien, si puedo, de qué es el liderazgo, qué condiciones hay que reunir y cómo puede uno ser un auténtico líder. Había dicho que obedecer es mucho más fácil que mandar. El obedecer, conseguir las instrucciones que a uno le dan, basta. Y el resto puede uno dedicarse a hacer lo que le da la gana. En cambio, el líder no puede permitirse ese lujo. El líder tiene que liderar, tiene que mandar, o sea, tiene que estar tomando decisiones continuamente. Me diréis, también nosotros, cualquier persona humana un poco responsable, pues, está tomando decisiones, constantemente. Estamos tomando, el ser humano, mientras los animales obedecen a su instinto que les lleva, les trae, y no toman decisiones, sino siguen lo que les pide la naturaleza, el hombre es un animal, vamos a decir así, que toma decisiones. Decisiones, a veces, opuestas. Lo cual, a los españoles, es una de las cosas que he notado, no nos preocupa mucho, y sin embargo, es muy importante. Porque tomar decisiones significa asumir responsabilidades. Tal vez, lo que no nos gusta a los españoles es asumir responsabilidades. Y entonces, seguiréis diciéndome, pues, es que, también, las decisiones que yo tomo personalmente, pues, asumo esas responsabilidades, sí, pero esas responsabilidades te afectan a ti solo y, a lo mejor, a otra persona. Mientras que las responsabilidades que toma un líder afectan a muchísimas personas. no solo eso, a veces, a un país entero. Lo cual, Heidegger, el filósofo, pues, yo no olvidé, ni mucho menos, los estudios de filosofía, produce angustia en alemán. en este sentido, el existencialismo, como esto, viene de esa toma continua de responsabilidades que está tomando siempre. Aquí, en España, la verdad es que no somos muy existencialistas, somos más bien existenciales, nos gusta la existencia, la vida. de todas formas, ¿cómo puede ser y qué tiene que ser y cómo tiene que actuar un líder? Pues, el líder tiene que actuar como tal, tomar decisiones genéricas. Napoleón lo dijo muy bien cuando dijo tomar decisiones y que se le sigue por tomar decisiones y después no eres capaz de que se conviertan en acción de todos los que te siguen, no sirven de nada. Napoleón dijo una frase tremenda, como casi todas las suyas, dijo, solo hay dos cosas que mueven al hombre. Entonces, se hablaba siempre del hombre, a las mujeres se les tenía en aquellos tiempos y un poco ahora a par, al hombre, solo hay dos cosas, una, el interés o el miedo. Bueno, si lo que tratas es de inspirar miedo como hacen tantos dictadores, eso realmente no tiene no tiene valor, así cualquiera, podríamos decir. Inspirar y hacer cumplir tus decisiones a través de una policía secreta, a través de aplastar a tus súbditos más que a otros ciudadanos, eso no tiene valor. Lo que tiene valor en la democracia y a estas alturas de la historia es que sigan tus instrucciones a base de interés, de interesar a la gente en esas soluciones, que significa convencerles. Convencer es capacidad de convencer a los demás, es posiblemente la primera virtud del líder. Se habla con una palabra muy usada últimamente del carisma. Carisma no es más que eso. Carisma es convencer pura y simplemente por irradiación, sin necesidad de razones. hay gente que lo tiene, hay gente que lo tiene, hay gente que irradien carisma. Carisma que viene de una palabra griega, es algo religioso, que viene de fuera y ha habido a lo largo de la historia líderes carismáticos capaces de llevar y de convertir una nación en los en la primera del mundo. También ha habido líderes carismáticos que las han llevado al desastre. dejemos a un lado lo del carisma que tienen muy pocos para hablar de la otra forma de convencer que es primero por razones el líder tiene que ser un gran comunicador, un gran comunicador y por también el ejemplo. Esas son las dos grandes armas del líder. Primero, la comunicación tiene que saber comunicar, quiere conseguir transmitir su convencimiento a la gente, al público general. Lo primero para ello es estar uno mismo convencido de lo que explica. Un líder no se puede permitir el lujo de dudar. En el momento que duda cómo va a convencer a los demás si él no está convencido de ello. Yo diría que un líder tiene que estar convencido 110% de lo que está diciendo y mostrarlo. Y mostrarlo. Por eso por eso de que los intelectuales han sido siempre muy malos líderes. Porque lo que caracteriza al intelectual es precisamente la duda. El primer intelectual dicen que fue Sócrates y es verdad. Solo sé que no sé nada. Si empieza así un líder político me parece que no va a ninguna parte. El otro argumento es el ejemplo. El ejemplo es fundamental. No es que el líder tenga que ser un santo. El líder es el que incluso cuando se equivoca lo primero reconocerlo. Bueno, aquí debo corregirme un poco. Lo primero es no echar la culpa a nadie empezando a sus colaboradores. Un líder que empieza a echar la culpa a quienes alguno de sus colaboradores es el peor líder que existe. Tiene que asumir la parte que es suya la fundamental. Asumir sus errores. Yo cuando vi para hablar con ejemplos que cuando vi a don Juan Carlos después de la nada agradable experiencia de Botswana y la expedición aquella salir del cuarto en que le habían abrado y dijo ya sé esto no volverá a ocurrir otra vez y aquello se le ganó más al pueblo que otro dijeron bueno pues nada esto no ha sido nada que es vamos a seguir todo igual no no esto no va a ocurrir y poco después lo que hacía era dejar el trono. Yo lo he notado también en mi trabajo diario yo unas veces acierto en mis predicciones en mis de lo que va a pasar en mis artículos y a veces me equivoco lo que hago lo primero es decir me equivoqué en esto y he notado que convenzo más con ese me equivoqué que con empezar a buscar disculpas porque había sido el error o sea esto estas fundamentos como digo son dos pilares podemos decir del liderazgo también el líder tiene que tener un instinto un instinto por saber por conocer lo que la gente lo que sus ciudadanos con ciudadanos en cada momento piensan sueñan desean y aborrecen o sea tiene que haber una comunión espiritual entre el líder por encima de de todo entre el líder y la gente en ese momento el público en ese momento tiene que saber tiene que es intuición eso es intuición eso se le llama también suerte tener suerte hay gente que tienen suerte lo que tienen es un instinto desarrollado de conocer lo que está en el ambiente no sé en dónde encontré una frase dice el líder tiene que saber en qué sueña su pueblo si sueña lo que ansía o lo que teme también y naturalmente insistir en ello en este sentido podríamos decir que el líder es también un ilusionista porque es el que crea ilusiones no no el que crea el que ve las ilusiones y dice a sus colaboradores o en el caso de un gran líder a su pueblo decir esto que es vuestra ilusión es posible y convencerles de que es posible mucho cuidado con ello sobre todo porque hemos visto que si se equivoca es en cualquier caso el líder es como un proverbio chino dice que dice para conducir a un pueblo ponte delante de él no te pongas detrás uno de los trucos de los malos políticos y de los líderes es escudarse detrás de su pueblo ah es que esto lo pide el pueblo o de una bandera que al fin y al cabo es el símbolo de una nación eso no no él tiene que ponerse detrás de él detrás de él he hablado antes de cómo se tiene que poner detrás de él el ejemplo y el valor la valentía y el convencimiento el convencimiento del 110% de lo que prediga luego hay que tener a esas alturas una enorme capacidad de síntesis de síntesis para decir las cosas en las menos palabras posibles no perderse en rollos ese no es un líder no perderse en detalles no perderse en detalles pocas cosas y muy claras otra otro factor fundamental es el equipo no creer que lo sabe todo ni mucho menos el líder no tiene que ser un especialista en algo es decir eso de creer que un buen médico será el mejor ministro de sanidad pues no yo o que un arquitecto es el mejor el mejor ministro de la vivienda pues tampoco o un diplomático el mejor aquí aquí sí que puedo poner ejemplos pero no los voy a pedir un diplomático es el mejor ministro de asuntos exteriores pues yo he conocido en nuestro país y fuera montones de asuntos de ministros de asuntos exteriores y puedo decir que los peores fueron los que eran de la carrera diplomática o sea el el equipo cómo formar el equipo eso sí él el líder en su equipo sea en una empresa sea en un país tiene que elegir a los mejores en cada ramo ahí sí que tiene que ser y escucharles los mejores en cada ramo sea en finanzas sea en proyectos los mejores en cada ramo y mucho cuidado con elegir a los que te dicen siempre que sí a los que te hacen la pelota como se dice eso mira hay que buscar a gente muy enteradas de su campo que a veces te contradicen y te explican por qué te has equivocado que te digan que no eso primero indican que tienen personalidad e indica que te pueden advertir en qué puedes equivocarte o sea la formación del equipo es fundamental yo cuando hay un nuevo cambio de gobierno lo primero que veo es no sólo quién es el jefe de gobierno sino también de qué colaboradores se ha reunido no hace falta ni que sean de su propio partido al revés mucho cuidado con los de su propio partido independientes independencia de criterio y eso sí una vez escuchados oídos debatidos debatir los temas la decisión no tiene que dejársela a nadie tiene que tomarla él el presidente truman tenía en la mesa de su despacho un letrero allí que decía the book stop here el book es una palabra del dólar pero es el problema acaba aquí en mi mesa de despacho él es el que tiene que tomar la decisión y naturalmente asumir las responsabilidades de ella ya dije antes el tremendo problema el tremendo error de echar la culpa a los colaboradores de los errores y el no asumir las uno propio hay otra anécdota ya que estamos en política norteamericana de cuando el presidente Bush hijo no el padre reunió su gabinete para decidir la invasión de Iraq sois muy jóvenes y a lo mejor no recordáis que después de la invasión de Saddam Hussein de de Kuwait otro centro petrolero en la península de la península de la arábiga esto el Bush padre que era presidente en aquel momento ordenó un desembarco en Kuwait e hizo retro expulsó de allí a las tropas iraquíes pero al llegar a la frontera de Iraq se contuvo se detuvo y no siguió adelante después vino Clinton que tuvo ocho años dos mandatos y después fue elegido otro Jeff también otro Bush su hijo mayor presidente yo recuerdo haber oído a la madre o sea la esposa del primer Bush decir hay que ver el menos brillante de mis hijos es el único que ha llegado a presidente que era una forma de decir el más tonto de mis hijos es el que ha llegado a presidente se lo dijo en un programa 60 Minutes a Mike Wallace uno de los grandes periodistas norteamericanos y este chico que en efecto demostró a lo largo de su mandato que no era nada brillante quiso terminar porque él tenía un complejo tenía un complejo grande precisamente de ser el menos brillante de los hijos de George Bush y él quiso enmendar la plana a su padre y ordenó y terminar su trabajo y él iba a derribar porque fue muy criticado por haber detenido su ejército cuando en la frontera de Irak y no invadió Irak y no derribó a Saddam Hussein y él lo iba a hacer y lo hizo pero en este Consejo de Ministros construyó su gabinete que expuso la idea de de invadir IAC el único que levantó objeción fue su secretario de Estado su ministro de Asuntos Exteriores que era el general Powell de color y le dijo Are you aware Mr. President that you will own the country está consciente señor presidente de que va a poseer el país y entonces el presidente le contestó de la forma menos presidencial posible no le contestó directamente le contestó como un chiquillo al que le hacen una pregunta cuando le han cogido con el tarro de la mermelada dijo Are you with me or against me está conmigo o contra mí le dice y el secretario de Estado Powell dijo With you Mr. President of course con usted Mr. President y ahí se acabó y así empezó el drama del Oriente Medio y mire lo que tenemos todavía hay tropas americanas en mirada hasta el punto de que años después el chiste en Estados Unidos era era como se arregla el asunto de Irak dice sacando a Saddam Hussein de la tumba y poniéndolo de nuevo al frente de Irak porque en efecto no no ha habido forma de hacerlo esto ya con esto he más o menos reducido mi intervención lo que he podido sacar en limpio pensando sobre el liderazgo el liderazgo como no tengo experiencia en liderazgo lo más que he mandado en mi carrera porque cuando hacía las prácticas era oficial ya pero no tenía mando estaba haciendo las prácticas de navegación fue dirigir mi equipo de Antena 3 en televisión yo sí pero fue lo único y realmente puse en práctica estas cosas es decir reunir a todo el equipo que éramos nueve decidir cómo era la escaleta lo que iba a ser el informativo discutir qué temas íbamos a discutir y qué más no y a veces quien tenía la idea cómo arrancábamos el informativo el día naturalmente eran años del plomo en el País Vasco el día que teníamos un un atentado sobre todo mortal pues ya sabíamos que tenías que empezar pero a veces sobre todo había era el ayudante de realización el que tenía la idea de decir y por qué no empezamos de esta forma y era y era la buena pero a falta de esa escasa experiencia que si se puede llamar de liderazgo por mi parte he ido a buscar a grandes líderes que ha habido grandes líderes en la historia de la humanidad a ver lo que decían ellos sobre el liderazgo y he encontrado algunas importantes Winston Churchill dice cuando se encontró al frente del gobierno inglés en 1939 prácticamente solo en Europa porque las tropas de Hitler habían entrado los tanques a Francia se había quedado cao en los primeros golpes la Unión Soviética había hecho un pacto de no agresión otro tanto había pasado con Polonia pacto de no agresión con Hitler Italia se había unido también o sea solo quedaba lo que entonces se llamaba Inglaterra y Churchill un viejo cascarrabias que ya había sido ministro del almirantazo durante la primera guerra mundial y tal se fue a la radio que era entonces lo que funcionaba no había televisión y que fue lo que pidió a los ingleses habréis oído la frase lo único que puedo ofrecer es sangre sudor y lágrimas punto y se quedó en al frente del gobierno inglés esto allí aguantando en el búnker por la noche y por cierto que hay una anécdota muy graciosa había estado en la guerra en la guerra de Cuba como periodista entre Estados Unidos y España para conseguir la independencia de Cuba y dice que allí aprendió bueno que allí se acostumbró a la siesta y él cuenta en sus memorias Churchill que él ganó la guerra por la siesta porque tenía que pasar toda la noche en vela con los bombardeos de Londres y dice yo siempre después de comer lo que hacía era echarme una siesta y cuando llegábamos a esas altas horas de la madrugada evaluando los daños que habían hecho en la siesta yo estaba fresco y todo mi equipo estaba derrotado porque los ingleses no duermen la siesta es una broma de él muy inglesa además pero esto ese ejemplo que dio esto Churchill yo creo que salvó aquí hay que decir que otro que dio otro líder que dio también ejemplo fue Stalin cuando roto el pacto entre Moscú y Berlín ya cuando Hitler ve que no es capaz de hacer doblar la rodilla a Inglaterra pues no se le ocurre más que meterse con Rusia ahí se jugó fue una de esas decisiones se jugó la guerra porque si hubiera seguido con aliado de Rusia no hubiera sido derrotado ni Estados Unidos hubiera entrado en ella Stalin las divisiones los Panzer Division las divisiones acorazadas unas dirigiéndose hacia Ucrania a Alemanas unas dirigiéndose hacia Ucrania el trigo era y hacia los pozos de petróleo en el Cáucaso otras dirigiéndose hacia Leningrado llegando a las puertas de Leningrado y otras dirigiéndose a Moscú que que parecía que iba a caer de un momento a otro porque se acercaron mucho y había el precedente de Napoleón Napoleón con su gran armé entró en Moscú pues Stalin se quedó en Moscú le decían muchos la Unión Soviética era enorme que se podía ir a cualquier ciudad del interior de la Unión Soviética y desde allí mantener él dijo de ninguna manera el ejército bueno en la guerra civil española el gobierno de la república cuando vio amenazado Madrid esta Madrid aquí estaba el frente bueno la ciudad universitaria se marchó a Valencia Stalin se quedó se quedó en Moscú yo pienso no lo he visto en ningún sitio pero estudiando bien yo creo que aquello fue un ejemplo que ayudó mucho a Rusia aparte de su extensión y de la enorme cantidad de capacidad humana que tenía pues para que aguantara el pacto luego otra frase que me ha que ha servido mucho y que se sigue usando y se posiblemente es la más usada de todas la de Kennedy que al parecer no era de él era de Sorensen uno de sus principales speech writer o colaboradores Sorensen dice no preguntes a tu país lo que puede hacer por ti sino pregúntate a ti lo que puedes hacer por tu país que es una frase que se se repite mucho y se cumple muy poco seguimos pidiendo al país o al gobierno lo que pueda hacer por nosotros pero nosotros en general no hacemos mucho o nada por nuestro país De Gaulle otro de los grandes líderes un líder que después de ver a su país un gran patriota arrasado por o aplastado por el ejército alemán y quedando reducido a una pequeña participación en la parte sur con un gobierno el de Vichy al frente del general Petén él era un general no se rindió creó un ejército un gobierno francés en el exilio y aguantó aguantó firme aguantó no sólo esos momentos esos momentos de terrible angustia que él cuenta de ver a su querida Francia humillada y ofendida sino también las ofensas los ingleses son si los habéis conocido yo los conozco bastante son tremendos son tremendamente altivos y tuvo que aguantar muchas humillaciones tenía el gobierno provisional de gol en Londres y tuvo que aguantar muchas humillaciones él dice él da un buen ejemplo dice un verdadero líder siempre guarda un elemento de sorpresa en la manga es importante este elemento de sorpresa mantiene la atención ¿qué va a hacer este hombre? la atención la excitación de sus seguidores que están siempre esperando esos elementos de sorpresa de hay que mantenerles entretenidos y pendientes de ti esto es un arte de gol lo mantuvo lo mantuvo he buscado he recordado cosas y en efecto él a veces incluso lo mantuvo cuando le iban mal las cosas ya como presidente él consiguió la Francia de los años cincuenta que desde luego ninguno de vosotros habéis conocido no habíais nacido ni siquiera era tremendo tenía un gobierno cada ocho o nueve meses porque tenía una constitución tan fraccionada en partidos que era imposible que pervivieran él creó la quinta república que es la que tiene con unos poderes presidenciales muy fuertes y que se ha mantenido hasta ahora una de esas sorpresas fue que un día se le oye decir a de gol pero como puede gobernarse un país con cuatrocientos tipos de quesos como Francia y a los franceses les gustó porque también una de las cosas de las que están los franceses orgullosos son de sus quesos y de sus vinos y de su cocina pues este este tipo de 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 cosas es un líder un buen líder lo debe temer otro de los grandes líderes Deng Xiaoping el sucesor de Mao Zedong que acaba con aquella desastrosa revolución cultural que había hecho retroceder a China y tremendo en todos los sentidos lo que le dijo Deng Xiaoping a Felipe González cuando le fue a ver una frase también que se ha hecho famosa y le empezó a hablar de cómo estaba el el socialismo aquí en Europa y como él había le contestó Deng Xiaoping gato negro o gato rojo lo que importa es que cace ratones con lo cual creo que es la frase lo importante es lo práctico lo importante es elevar el nivel económico y las posibilidades de tus súditos dejémonos de ideología e incluso de ideas y en efecto China siguiendo por ese camino no por el como hizo la Unión Soviética desportar la revolución de crear el paraíso en la tierra y el paraíso de los proletariados y tal sino se está convirtiendo de hecho en algunos aspectos ya lo es en la primera potencia China es la potencia del siglo XXI dejémonos en mis años de Berlín ya se decía podría contar de que los pesimistas cuando se creía que la Unión Soviética que había lanzado el primer Sputnik al aire y tenía y había conseguido importante nada menos que tener una plataforma en Cuba se decía los los optimistas aprenden ruso los pesimistas aprenden chino porque creíamos ya entonces que China era la potencia y lo es pero yo creo que no hay que tener miedo después de visto que China no intenta exportar su forma de gobierno que es un gobierno muy especial sino que intenta exportar sus mercancías y que se las compremos todos eso es lo que le interesa y que se las compremos esto también hay otro que lo he encontrado en el mejor diplomático del siglo XIX el conde de Tyler él un cínico tremendo pero fue el que dirigió la política francesa en el siglo XIX y la europea dice que lo lejos que hubiera podido ir yo llegar yo si tuviera la cara de tonto del vizconde de no sé cuantos que o sea que también hay que hacerse el tonto de vez en cuando o sea y hay que hacerse el vulnerable el eso que decía antes de que no hay el el pretencioso no hay que y es muy posible que con una cara de tonto se llegue más lejos que con una cara de listo y sobre todo de alguien que pretende saberlo todo saberlo todo este es un consejo que ninguno que muy pocos por no decir no se lo he visto ninguno de los líderes posteriores ha seguido también Daniel Defoe que es el autor de como sabéis de Robinson Crusoe dice una frase que parece un proverbio griego dice ni es mejor tener un león al frente de un rebaño de ovejas que tener una oveja al frente de un rebaño de leones o sea el líder es fundamental el líder es fundamental porque si falla el líder no importa que los que vengan detrás intenten hacer algo porque no lo pueden hacer no tienen ese faro esa luz que les que les guía este es eso es fundamental con esto yo creo que ya he hablado bastante es lo que he podido sacar y lo que he podido explicar sobre el liderato alguien que tiene todo no no tiene todo tiene muchas cosas pero que no tiene capacidad de líder puedo tal vez explicarlo pero además que no lo quiero y ahora veo que tengo aquí una advertencia que me he puesto a mí mismo me he olvidado de un tipo de liderazgo que se empiezan a seguir que últimamente ha tenido éxito que es lo que llaman el soft power el poder blando hasta ahora el poder siempre ha sido duro tanto para quien lo ejerce sobre todo para quienes se les impone pero ha habido unos cuantos ejemplos en la moderna historia de la humanidad dos concretamente que no han usado ese poder y sin embargo han tenido un tremendo éxito me estoy refiriendo a Gandhi y a Mandela estos son dos grandes líderes que han dirigido a sus respectivos países hacia la libertad y en fin están y los han puesto al nivel la India está avanzando no tanto como China pero bueno la India está avanzando tremendamente y además con una ventaja sobre China con democracia y otro tanto puedes decir podemos decir con África Sudáfrica que también con todos los problemas de la libertad estos dos hombres usando el soft power pueden ser un ejemplo de un nuevo liderato no sé si se da en todas las condiciones porque claro estos dos actuaron contra un poder superior el inglés en India y el de los blancos sudafricanos pero no creo que sería malo olvidarlos ojalá fructificasen más y como digo esto es todo lo que tenía que decir sobre el liderazgo muchísimas muchísimas gracias 42 minutos para hacer una introducción racional con el liderazgo de alguien que si no es un líder lo que sí que está claro es que es capaz de analizar el liderazgo y además analizarlo en la historia y en el espacio porque hemos pasado por Francia por Inglaterra por Rusia por Estados Unidos por China por la India ahora y Sudáfrica y sobre todo en un recorrido que aborda parte del siglo XIX importante el siglo XX y es verdad que al final todos estamos pegados a nuestra etapa histórica y la etapa histórica de los muchachos pues va llegada al siglo XXI claro sin embargo no se puede entender nada del siglo XXI sino haciendo una referencia previa de donde venimos sé que estáis todos inquietos por hablar seguramente de tres cuestiones una cuestiones de liderazgo práctico sobre algunas personas en concreto seguramente alguno pendiente sobre o interesado sobre cuestiones relacionadas con el periodismo el periodismo internacional y seguro que más de uno con ganas a hablar de Trump que ya os conozco lo cual estará estupendo pues alguien que además se pasa la mitad del año viviendo en Estados Unidos y la otra mitad en España conoce perfectamente lo que es la política americana con lo cual qué bien y el agradecimiento por haber hecho esta primera presentación tan rica en contenidos durante esos 40 minutos porque me consta y me lo dijo por teléfono que bueno yo lo que quiero es que luego los chicos pregunten y que hablen de lo que quieran por tanto es el momento de que habléis y preguntéis de lo que queráis con lo cual muchísimas gracias y ahora continuamos con la segunda parte con el color aplausos aplausos ¡Gracias!